Chicos, quedaros hasta el final del vídeo que es muy importante Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo, estamos aquí con Patri Hola Y bueno, pues nos habéis dicho que reaccionásemos a un vídeo Bueno, a unos vídeos en este caso de Mario Aguilar Que se llama Mamas Latinas, ¿vale? Que por lo visto está bastante, bastante guay y bastante divertido No sé exactamente de qué tratará Pero tiene muchas, muchas partes Vamos a ver hoy hasta la 3, ¿vale? Que yo más o menos he dado para un vídeo Y pues si os gusta, ¿vale? Si llegamos ahí a 4000 likes Haremos una segunda parte con, pues, reaccionando al resto de Mamas Latinas que tiene Así que, bueno, si os gustan los vídeos de este de Mario Aguilar Que ya hemos visto alguno que otro Pues dejadlo por los comentarios y pues os leeremos y lo pondremos A todo esto, quería también que me pusieseis de dónde nos veis O sea, de qué parte de México o del mundo nos veis, ¿vale? Por los comentarios nos ponéis Oye, buen vídeo y soy de aquí Oye, que me ha gustado esta parte y soy de acá O simplemente me ponéis dónde estáis y dónde sois y listo Yo también puedo Tú también puedes, Patricia Pero no sé dónde eres, así que, pues, más te vale ponerlo Bueno, poner en los comentarios eso Y en Instagram y en Twitter seguirnos es muy importante Para estaros atentos a todo lo que vamos subiendo día tras día y demás Así que ahora sí, vamos a por el vídeo Vale, vamos con el número 1 Mamás latinas Mamás mexicanas Vamos a ver Es la diferencia, ¿no? ¿Quieres que le diga a tu papá? ¿Tú quieres que le diga a tu papá? Yo voy y le digo a tu papá, ¿eh? Mira, aquí no es hotel para que tú llegues a la hora que a ti se te pegue tu pinche gana, ¿eh? Si ahí lo dejaste, ahí tiene que estar Las cosas no se mueven solas Es la típica Señor, policía, señor, policía Lléveselo, lléveselo No quiero hacer caso Llévese a mi hijo ya Mira, si voy y lo encuentro ¿Qué te hago? Te pego Te pego, ¿eh? ¿Ves el madre que está allá? Le voy a decir que te lleves si no te estás quieto Le voy a decir que te lleve, ¿eh? Mientras vivas bajo mi techo Se va a hacer lo que yo diga Te vas a caer Te vas a caer, hazme caso Que te vas a... ¡Ira, mira, mira! ¡Estoy diciendo! ¡Te vas a caer! La típica Te dije Acuérdame de las tortillas A eso iba A comprar tortillas El día Que tú tengas Tu propia casa Tú vas a hacer Lo que a ti se te pegue Tu pinche gana Ay, Jesucristo Bendito Redentor No Cuando tengas hijos Me vas a entender Ustedes Me van a matar De un coraje Mira, Mario Si te regaño Es porque te quiero Porque te quiero No por otra cosa ¿Ya te manda solo o qué? Yo no sé ¿Qué van a hacer Cuando yo me muera? Ay, aquí no es bufé De lo que vayamos a comer Caca ¿Eh? Vamos a comer caca Es lo que vamos a comer Les dije que te ibas a caer Cuando yo me muera A ver qué hacen Sin su madre A ver, cállate Cállate Y contéstame Ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y quién te dio permiso a ti? Bueno, primera parte Vale, vamos con la parte 2 Mamás no tiene razón Frases de mamás Te voy a dar hasta la cuenta de 3 Pues sí Pero pues los platos no se lavan solos ¿Verdad? Uno Ya vente a comer Que se te va a enfriar Dos Es que no entiendo ¿Qué hice yo? Para me ser unos hijos Como ustedes No que no venías Cuando yo estaba chiquita Porque soy tu madre Y punto A ver, mejor ayúdame a marcar Este número que me dejaron aquí Por favor Porque no lo entiendo Mi hijo se les programó en Netflix Deja de estar Aflácate ya O te aflaco Netflix 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 Como te diga Me vale más Despréndelo ¿A dónde vas tú? Ven para acá Te voy a dar la bendición Ven para acá Mario, ira, ira Te dije En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo No, no llores Rezando No llores Yo te dije No, no llores Mío, cuídamela Por favor, por favor Es que me dicen No llores Para luego darte ¿Sabes? Porque si no va a pena ¿Ves? Quiero llorar con ganas Por favor, Jesucristo Venito ¿A dónde vas tú? Ponte un suéter Ah, yo no sé Yo no sé Ahorita que llega tu papá Le preguntas Y a ver Si te deja Yo digo que no Pero si tu papá te deja Te largas Síguele Síguele de chistosito Bienvenidos Bienvenidos Hasta que se acuerdan Que tienen madre Ustedes En serio Joder, es que todas Las he escuchado, eh Todas Si, si, si Vale Esa es muy típica No, si Si así fueras Pa' la escuela Era Lo que tus amigos Hagan a mí Me vale madre Fíjate ¿Cómo ves? A mí me importas tú Ve a la tienda Por favor Ándale Ahorita es ya No vas a salir No vas a salir No vas a salir Enciende Que no vas a salir Joder Pues hasta aquí Esta segunda Y por último Vamos con la tercera De momento Todas las que ha salido Todas las que ha salido Yo lo comento al final Sí, vamos a comentarlo A lo mejor Así Venga Vamos allá Frases de mamás Tres Ahí está No se dice que Se dice Mande Ve a la tienda Señor, verdad Que usted se lleva A los niños Que se portan mal Tráeme el vapor A ponerte En el cajón De las medicinas Que salir Ni que ocho cuartos No Tráeme otra bolsa Están ahí en el horno En la estufa Tráimela Donde me vayas A salir Con tu domingo Siete Quita la mano Quita la mano El culanito Aquel El culanito El culanito Pero Mario Ven Vanos en el horno Déjenme sacar Todo lo que está dentro Cállense que estoy hablando Con su tía Y a ti ¿Quién te dijo Que esta cacerera Va a ser huevo? ¿Eh? ¿Quién? Bájame los pies de la mesa No, es que esta se raya Esta se despega No te estés limpiando Con el mantel Para eso ¡Ay, servilleta! ¿Qué cojones? ¿Quién está la del huevo? Si te lo voy a pasar Si te quieres saludar Saluda, niño ¿Me estás avisando O me estás pidiendo permiso? Pero ya tendrás tus hijos Y te va a salir uno como tú Es un pollo ¿Tanto te cuesta lavar tu plato? Aquí tienes a tu sirvienta ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, tío? ¿Podrías dejar el celular un rato? Te dije que aquí estaba ¡Ey, hijo, 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 gato! No le tomes de la jarra ¡Agarra un vaso! ¿Qué coño? ¿El perro? ¿El gato? El perro Ya me voy a morir Listo, ¿sabes? Bueno, chicos Pues yo literalmente Bueno, a mí me duele Esta parte Los mofletes La mandíbula Me duele de reírme Porque he estado todo el rato Así con sonrisa Y me duele un montón Para que luego Los que digáis que son falsas Las reacciones Y que nos reímos falsamente Tío, me conozco todas Y cada una de las frases Es que me ha recordado Un montón a mi madre Yo creo que también, sí Es que he escuchado todas Yo creo que Todas o casi todas Porque había algunas Sí que eran en plan frases mexicanas Como lo de No digas qué Diga mande Que es en plan Sí, a ver A lo mejor aquí se dice De otra forma Pero es lo mismo Sí, sí, sí Yo a mí me río muchísimo Porque te pones en la situación En lo que has vivido tú Cuando eras pequeño Sigue pasando que realmente Tenga los años que tenga Te va a pasar Me hace mucha gracia La de Sí, te quieres saludar Y le dice Ponte niño Sí Y la de La de vida que estás en la calle Y dice Venga, entra para casa Y está así como Vamos, entro Y luego Hola Eso es muy bueno también La verdad Está muy muy guay La verdad Son frases que representan A las madres de hoy en día Y no sé Tío, pero yo no entiendo Les sale solo O se copian unas de otras O cómo Yo qué sé Es un instinto de madre Mira, podemos hacer una cosa chicos Si este vídeo llega a 5000 likes Traigo a mi madre Para la segunda parte Y que nos digas Si esta frase De dónde salen Y le preguntamos A ver Realmente esto Esto de qué va Y así destapamos El misterio Así que nada Tiene un montón Tiene magia Sí, sí Son unas brujas Quiero ser madre Para descubrirla Bueno, bueno Relájate Vamos a ver Bueno chicos Espero que os haya gustado Tanto como nosotros Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Y nos vemos mañana con más Tanto como nosotros ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Qué tal? Es el plaf tío, vengo de nuevo con el tito Ración de ración en los vídeos, no sé si me explico Tu novia acompaña, eso es tradición y rito Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto Sois buen equipo, un sándwich mixto Las risas del atre, la opinión de Risto Más de cien mil chicos, miles de repros y pico Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el tito es único Tus sub son súbitos de lo que tú has subido Todo Latinoamérica conoce el mito Tu impresión sobre lo que en internet hay público Muchos hacen lo que haces pero el tito es único Tus sub son súbitos de lo que tú has subido